¿Sabe usted que en las redes sociales hay muchos influencers? La vez pasada hemos visto que hay perritos influencers que tienen mucha más ropa y más canjes que Flavia Laos o Ivana. Pero ahora hemos descubierto que no solo los perritos y los gatitos son influencers y tienen redes sociales que tienen miles de seguidores, sino que hemos entrevistado a un conejo, a un chanchito de 40 kilos, a un gatito, que son los, no, son una coneja y un conejo. Así es, coneja, conejo, chanchito. Ellos son los verdaderos influencers, no saben la cantidad de canjes que reciben estos animalitos. De verdad que es impresionante. Si creyeron que solo los perros eran influencers, se equivocaron. Esta vez dos conejos, un chancho y un gato vienen a hacerles competencia. Bueno, peluche, llegó el momento. Ponte guapo para la cámara, tu momento llegó. Estos animales también son mimados y tratados como estrellas. Cuentan con canjes gracias a sus miles de seguidores en redes sociales. Sigue el movimiento del conejo, saltarín, saltarín, saltarín. Travi en redes ahorita cuenta en Instagram con 11,800. También tiene cuenta de Facebook, YouTube. Ella es Travi, una coneja mediana de raza palomino. Y gracias al riquichichísimo canje, hoy pesa casi 4 kilos. Las marcas llegaron a su vida en un abrir y cerrar de ojos. Hoy cuenta con auspicio de comida y calendario propio, además de accesorios, kit de limpieza y más. Nosotros también contamos con veterinarias que nos auspician. Y nosotros recomendamos a los mejores veterinarias de exóticos, pues no. En total, esta coneja cuenta con ocho marcas y dos veterinarias. Qué envidia, con razón, tiene más ropa que su propia dueña. Hasta lo que tenemos puesto el día de hoy, gracias a Vicky Hall, que nos dio también canje por la gordita. Travi tiene dos años y seis meses. Ha ganado varios sorteos de sesiones fotográficas, al punto de tener su propio fotógrafo por canje. Quédate ahí, churra. Mírame, mírame. Travi. Travi al mismo tiempo es una coneja viajera y por supuesto recontraposera, al igual que Pistacho, su coleguita, quien también es un conejo influencer. Como todo conejito influencer necesita un espacio bonito para sus fotos, así que este es su rinconcito. Sí es un conejito influencer porque en verdad tiene muchos seguidores conejitos que están pendientes de él. Nos piden para ir al parque juntos. De verdad que sí, yo creo que sí es influencer mi conejo. Pistacho es un conejo enano holandés y a sus tres años, cosa de los beneficios de tener cientos de seguidores en redes sociales, que por cierto, son de distintos países. La mayoría de sus seguidores es de Perú, segundo puesto a Estados Unidos, tercer puesto a Reino Unido y así tiene de todos lados. Pistacho no busca las marcas como lo hacen algunas de influencers, todo lo contrario, las marcas son quienes lo buscan. Tiene canje de comida, accesorios y cama, agradeciendo todos estos auspicios por sus redes sociales. Pistachito, uno, dos. Solo posan al lado del producto y todo está pagado, sí que se la llevan fácil, pero no sus dueños. Su esclava, básicamente. De la misma manera, esta pareja de novios tiene un chanchito que está camino a ser influencer. Tiene gratis todos los productos para su cuidado. Lorenzo tiene ahorita cinco marcas que lo auspician. Tenemos desde aseo personal, cortadores para las uñas, para las pezuñas, aceite para limpiar las orejas. Tenemos eso aquí que es el alimento. Yo me he vuelto repostera con Lorenzo. Lorenzo, con sus 40 kilos, ha conquistado el corazón de varias empresas que lo buscan para que los promocione. De esta manera, se está convirtiendo en un verdadero chancho influencer. Es súper engreído por sus papis y los trajes por auspicio no le hacen falta. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo este chancho! ¡Qué guapo, Dios mío! Hoy la cama donde duerme también es gracias a una empresa auspiciadora. Todo es personalizado. Estamos todo el día al tanto de ver qué foto puede salir. Somos community managers y relaciones públicas del chancho. ¡Ay, ya quisiéramos ser Lorenzo, pero solo tenemos el peso y no los canjes! Y de Lorenzo pasamos a un dulce y tierno gatito, ¡meow! Peluche es un gato afortunado. Hoy tiene siete marcas que se encargan de mantenerlo. Tiene comida, ropa. Este Michi tiene cerca de ocho mil seguidores en Instagram. Y por eso es muy solicitado por varias empresas gatunas. Por ejemplo, esta cama, ¿no? Hace poco le acaba de llegar. Para cambio y cambio de cama. Por ejemplo, también su arenita, para su pelo, su ropa. Ni yo tengo tantas cosas como peluche. La casa más parece de peluche que de sus dueños. Hay cuadros de él por todos lados. Sus dueños paran pendientes de él y le dedican gran parte del día a tomarle fotos. Tiene su propia isla de edición. Sin duda, estos animalitos son privilegiados. Terminamos esta nota diciendo... ¡Oin, oin y miau! Ojalá y así llegue el canje para mí. Ya pues, no sean malos. ¡Ojalá y así llegue el canje! 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 CC por Antarctica Films Argentina